¿Qué vende aquí, mi compa? Tacos, gorditas, quesadillas. ¿Qué es lo más chido? Es una gordita de quesadilla con queso. Ya está. Vean nomás la cantidad de personas que hay, ¿eh? Todos contentos, todos felices por entrarle a su gordita, a su taquito. Vean nomás, hasta quesadillas venden aquí. De verdad que eso es de lo padre de encontrarme garnacheros en el camino o ustedes mismos cuando me recomiendan lugares porque vean nomás lo que encontré. Yo venía por Birri estilo Tijuana y encontré una gordita especial. ¿Qué lleva esta gordita especial, mi carnal? Lleva quesilla. Normal es $25, ¿especial a cómo? $35. $35 pesos. Y vean la fila también que hay, ¿eh? Este taquito así de bistec, ¿cuánto, mi compa? $30 pesos. $30 pesos. Miren, está pequeñito el lugar, pero lo van a ver por la cantidad de personas que están aquí comiendo. Y ahora sí, miren, yo justo lo que me pedí fue la famosísima gordita especial. Este tiene bistec, tiene bistec enchilado, tiene nopales, tiene queso, es gordita de chicharrón, tiene papa. ¡Hombre! Esto es una santa belleza. Vean nomás, pues es momento de entrarle, ¿eh? De verdad, no pierdan la oportunidad de venir a echar una gordita a este lugar. Limones, estas rajitas se me antojan bastante. Vean que se ven bien buenas, ¿eh? A ver, esto ya se hizo una monstruosidad rica. Vean nomás, $35 pesos. ¿Qué parte del mundo podemos encontrar algo tan barato y tan rico al mismo tiempo? Hombre, pues provechito, ¿eh? De verdad, le quedan cortos los $35 pesos. Está muy rica el bistec, la papa, la misma gordita, el chicharrón. Esas rajitas se las recomiendo cañón, están riquísimas. Hombre, una belleza, provechito. ¿Dónde poder buscar mi desayuno? Y comencé a buscar de lugar en lugar. De verdad, sin mentir, qué gran salsa roja. Las papas están deliciosas. Los nopales, todo en conjunto. Porque de verdad, valen muchísimo, muchísimo la pena, ¿eh? El taquito, vean nomás el taquito, hombre. ¿Qué tal están, mi compa? Deliciosos. Deliciosos, vean nomás. Ya con ese limón ya se me antojó otra vez otro taco, hombre. Hombre, están buenísimas. Oiga, de verdad, qué lugarzazo, ¿eh? Originarios de Tlacomulco tienen ya casi 10 años aquí en la Ciudad de México. Sus productos de muy buena calidad. Bueno, bonito, barato. Como les digo, y repito, la papa, los nopales, el queso, la misma masa, la misma preparación. De 10, todo, todos los cosas que venden aquí. ¿Cuál es la ubicación? El calle Monterrey y Puebla. En la mera esquina estamos ubicados en la colonia Roma. ¿De qué hora, de qué hora se queda? De 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a sábado. La gordita vale 25, sencilla. La especial vale 35. Y la que lleva solo bisex vale 30 pesos. Taco vale 30 pesos. Y si lleva queso, vale 35.